Ahora estamos con el Brown Junior, el de la tarjeta de cristal, que va con una 12.5mm, si, que es una linda y pequeñita, que tiene poca cumpleaños. ¿Las vueltas que llevas ahí? Se arrancó a poco. ¡Viva, Brown! ¡Viva! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡No sale caliente! ¡No sale por aquí! ¡No sale caliente! ¡Ay, me mando! ¡Ay, ay, hay que dejarlo a que esté caliente! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale al de la antigua, humanidad! ¡Nada! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.